Música Nuestro viaje en el departamento de Caldas llegó a La Dorada, municipio ubicado a 165 kilómetros de Manizales, población comprometida con los cultivos de café. Hoy veremos en medio de las imponentes montañas que lo rodean, la historia de uno de sus hogares. Mi esposo es un hombre muy trabajador, le gusta trabajar lo que es cuestión de video, videos institucionales, matrimonios, eventos sociales. La experiencia que hemos tenido con Vive Digital es que es algo que nos ha facilitado mucho a la familia, tanto como a mi esposo para su trabajo. Los niños buscan sus tareas más rápido. Pienso que con el internet de Vive Digital he podido estudiar nuevas tendencias, nuevos proyectos, nuevas cosas de productos audiovisuales. He visto tutoriales, nuevas tendencias, nuevas cosas que uno debe aprender para este arte. La producción audiovisual es muy bonita, yo la llevo en mis venas, en el corazón, que esto es un proyecto de vida y gracias a Vive Digital he podido masificar mucho más esa aprendizaje. Fue un internet muy rápido, nos favorece mucho a todas las familias, a todos los estudiantes. El económico ha mejorado mucho porque anteriormente no tenía esta oportunidad de subir mis proyectos audiovisuales a YouTube, a una página de YouTube. Han podido ver muchas personas el trabajo que yo he hecho, mostrar nuevos proyectos, nuevas visiones. Gracias a Vive Digital ellos también van a poder ver otras personas esos éxitos que han tenido muchas personas como lo hemos tenido muchos en el país.